Los ataques mortales que tienen lugar en Occidente, como los que sucedieron el último ano en Francia, Bélica o Reino Unido, son los que suelen capturar los titulares. Pero las cifras globales confirman que la mayoría de atentados y víctimas se producen muy lejos de Europa y EU. Gracias por ver el video.